Hoy en RG Play estaremos viendo cómo agregar un vídeo como éste a nuestras diapositivas también pueden agregar un audio utilizando la misma función para agregar un audio o un vídeo a nuestras diapositivas seleccionamos la diapositiva en la que queremos insertar ese audio o vídeo vamos a la parte de arriba donde dice insertar y aquí buscamos multimedia aquí podemos agregar el audio o el vídeo lo podemos seleccionar desde nuestro dispositivo buscarlo directamente en nuestro computador o podemos agregarlo también desde una audio o un vídeo en línea simplemente seleccionamos esta opción y aquí buscamos o copiamos el enlace en este caso yo tengo un vídeo desde youtube le damos control c a la dirección de ese vídeo y ya lo podemos pegar directamente acá y así de sencillo podemos insertar ese vídeo ya sería cuestión de que ustedes lo adapten a la al tamaño que decidan y de la misma manera ustedes podrían agregar un audio a estas diapositivas y Gracias por ver el video.